¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Bueno chicos, seguimos con la guía de Legend of Zelda Tears of the Kingdom y seguimos con los santuarios de la región del centro de Hyrule. Y en este vídeo os enseñaré el sexto santuario de la zona y el décimo que os subiré al canal. Bueno, es un santuario bastante sencillo, que solo tiene un cofre y el orbe luminoso del final, pero lo complicado es llegar hasta él, sobre todo si queréis ir desde el principio, ya que necesitaréis de la atalaya de fuerte vigía y llevar comida o elixires de resistencia. Bueno, el santuario se llama Santuario de Serutab y este lo encontraréis al norte de la región, en este punto que tengo marcado en rojo, y ya dentro del castillo de Hyrule. Pero para poder llegar hasta ahí, como ya he dicho, necesitaréis llegar volando con la parabela. Bueno, una vez la atalaya os lance por los aires, os orientáis ya hacia el punto rojo, que os habréis marcado previamente. Y ahora aquí, pues tan solo es esperar hasta llegar hasta el castillo y ir controlando la resistencia de Link, y a medida que se vaya acabando, cuando esté a punto de acabarse, pues os tomáis un elixir o algo de comida para volver a regenerarla. Bueno, de momento vamos bien, nos queda una cuarta parte. Bueno, ya en rojo nos tomamos algo de comer. Vamos a tomar la carne, que este me restaura poco, pero bueno, vamos a tomar un par. Y también un elixir. Y con esto regeneramos casi casi toda la barra de nuevo. Bueno, podéis incluso en ciertos momentos ir planeando para no gastar energía. Pero eso sí, calculando que quedaréis dentro del castillo de Hyrule, que ahí al fondo, como veis, ya se ve el santuario. Tomaremos algo más de comida, por si acaso. Bueno, un par de elixires. Bueno, una vez estéis ya. Estéis ya en la zona. Aunque no caigáis justo en el sitio, y desde aquí ya podréis llegar fácilmente. Bueno, os muestro todo el trayecto, porque sé que, si lo hago desde el sitio exacto donde está el santuario, seguramente me encontraréis, que algunos me preguntaréis, pero ¿cómo se llega hasta ahí? Así que, bueno, lo más fácil es enseñároslo. Bueno, no tengo sitio en el inventario, vamos a soltar algo de lo que tengo por aquí, como por ejemplo este garrote. Y haremos algo más de sitio para poder coger el cetro, que dejaremos, voy a dejar esto mismo. Bueno, una vez en el santuario, como ya he dicho, es un santuario con un solo cofre, que tiene el cetro mágico. Bueno, y ya en el interior encontraréis tres pequeños puzzles a resolver. El primero de ellos es coger esta placa que hay aquí en el suelo, con la ultramano. Y la colocáis sobre estas barras que hay en la pared. Una de dentro del sitio, os colocáis debajo y usáis infiltración. Bueno, en la siguiente sala veréis que hay dos placas, una de larga y una en forma de cuadrado. Aquí lo que tenéis que hacer es coger la placa cuadrada. Y tenéis que montarla en forma de L con la larga. Bueno, una vez montada, cogéis ahora todas las dos placas juntas y tendréis que llevarlas hasta esa barra que hay aquí en la pared. De forma que os quede así y tendréis que pasarla entre la barra y la pared para que las dos placas se queden apoyadas en cuanto las soltéis. Y una vez puesta, de nuevo usáis infiltración. Y hacia la siguiente sala, que es donde está el cofre. Bueno, aquí de nuevo veis tres placas. Tenéis que montar la primera. De esta forma, haciendo una placa más larga. Y la segunda también la tenéis que montar en forma de L. Bueno, una vez las tengáis las tres montadas, cogéis las tres placas juntas. Y iremos primero a por el cofre. Aquí de nuevo tenéis que colocarla de esta forma, que se apoye justo en la pared. Así. Y una vez la tengáis aquí colocada, ya tan solo tendréis que usar infiltración para llegar hasta arriba. Bueno, me caí. Vamos a usar la parabela. Bueno, vamos a usar la parabela y saltar mal, además. Bueno, abrí el cofre para coger el cetro mágico. Bueno, y luego vais a la parte de abajo. Y ahora volvéis a coger las tres placas juntas y las tendréis que llevar al extremo opuesto. En esta zona de aquí. Aquí la soltáis, de manera que quede más o menos apoyada en la pared. Y en el hueco queda acceso ya a la zona del altar. De nuevo, os hagáis un drama de infiltración. Una vez arriba, pues ya solo os quedará interaccionar con el altar para recibir el orbe luminoso de este santuario. Y bueno, chicos, yo de momento lo dejaré aquí. Como siempre, espero que os haya gustado el vídeo, os haya sido de utilidad. Si es así, le dejáis un like, si tenéis alguna duda, comentarios, sugerencias, me lo dejáis en la caja de los comentarios. Compártid con vuestros amigos para que llegue más gente y suscribíos para más. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente. Adiós.